Hoy te vengo a confesar, lo que siento yo por ti Escucha bien mi amor, lo que te voy a decir Hoy te vengo a confesar, lo que siento yo por ti Escucha bien mi amor, lo que te voy a decir Cuando te amo el amor, es cuando soy más feliz Si al sentir yo tu pasión, me brota el corazón Quiero volar, contigo en mis brazos Y no regresar, hasta no llenar, de tu cuerpo y tu calor Y quiero volar, a un paraíso Poderte llevar, para disfrutar, tus caricias y tu amor Yo quiero volar Cuando estoy yo en tus brazos, yo también soy muy feliz Abrázame mi vida, me voy a enviar a ti Hoy que estás tú en mis brazos, yo te quiero amar Y quiero volar, yo quiero volar, contigo en mis brazos Y no regresar, hasta no llenar, de tu cuerpo y tu calor Yo quiero volar, yo quiero volar, yo quiero volar Yo quiero volar, a un paraíso A un paraíso A un paraíso Poderte llevar, dependiendo en mis brazos Conmigo en mis brazos Contigo en mis brazos Contigo en mis brazos Y no regresar, hasta no llegar Por el paz, a un paraíso A un paraíso A un paraíso